¿Qué tal? Buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más, a un nuevo episodio de Un Mal Podcast. Ya saben, aquí, como siempre, trayéndoles el peor contenido en podcast que pueda existir en Barranquilla, Colombia y el mundo entero. Sin embargo, aquí estamos porque a ustedes les gusta ver esta mondada. A ustedes les gusta ver lo malo. Ya, esta mondada a ustedes les gusta verla, pero aquí estamos por ustedes. Como siempre, acompañado de los mejores, el señor Andy Alonso, por acá, a mi izquierda. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por ver este, no sé, este edificio de podcast. Hoy creo que tenemos un buen sonido. La vez pasada lo corregimos. Esta vez vamos a seguir corrigiéndolo. Ojalá esté bien. Y nada, gracias por la invitación, como todo domingo. De nada, de nada. Un placer tenerte aquí, como siempre. Y por acá también tenemos al señor Roberto Uribe. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Nada, contentito. Hace tiempo esto no encendía, le cambiaron las pilas. No te las pierdes, esto también está prendido. O no estaba. Ay, papi, ya. Ey, lo que se nota apenas dona, apenas la gente dona, hay cambios. Claro, enseguida. Sí, las pilas valen 29 barras, Marica. Alcanzó para las baterías. Sí, y bueno, nada, Marica. Bueno, antes de seguir con nuestro invitado del día de hoy, que ya la gente igual lo vio, pero vamos a volver a recibirlo con un fuerte aplauso. Claro, y sería muy raro no saber quién es con el título. Exacto. Pero nada, recibámoslo como se me ha hecho el invitado. No traigo un fuerte aplauso por segunda de... El Sabroso de Cabajo. Bienvenido, señor Sabroso. ¿Cómo me lo ha tratado la vida estos últimos días? No, papi, gracias. Gracias a ustedes nuevamente por la segunda invitación al segundo programa, que gracias a todos fue un éxito. Sí, sí, a la gente le gustó. La gente pedía la segunda parte. Claro. Y nosotros este año estamos locos cumpliendo y haciendo contenido diferente para la gente, porque nosotros somos un podcast. Somos un pueblo. Así que nada. Sabroso, gracias nuevamente por venir acá. No, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos ahora con la sección que tanto nos gusta, que son los comentarios de la gente y las donaciones sobre todo. Así que suena a ver. ¡Fueza, monta! Cuéntame. ¿Qué hubo en donaciones? Juanes Linero. No hubo muchas, hubo una sola, pero lo importante es eso. Sabroso. Leal, usted ahí está subrayado y dice nueve dólares. El amarillo este. A ver, ya para acá, para aquí en este man. Coge, Yeret. Ve para el cable ese que conecta a las leas. Saludos desde Seattle. 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 Seattle, Estados Unidos. Estados Unidos. Una nueva. Yo quiero, tu disculpa, pero ustedes, ¿por qué siempre les salen? O sea, ¿por qué dices que uno solo hay tres donaciones? ¿Dónde? Es que yo no sé, tú como que te metes en destacado y tienen que meterte en más recientes. Más recientes, para ver cuál es el otro. Bueno, leen el siguiente ahí. Dígalo, dígalo. Dígalo. Suena esa mundada. ¡Ah, pero no es puta! Papi, las donaciones son las que me motivan, pa. Coge esa mundada. Ey, ey, ey. Pero gaña, no hay que no hay plata. Se cayó la T. Me, me, me. Se cayó la T. Se cayó la T. Abajo, abajo. Es sabroso. Bueno, espérale, hola. Pido perdón, pido perdón. Voy a decir algo. Yo no sé si esta donación es triste o es que yo soy ignorante, pero CLP, ¿sabes qué moneda es? Creo que son pesos chilenos, si mal no estoy. Sí, y mil pesos chilenos es. No sé, voy a buscar aquí. Papi, cualquier cosa para nosotros. Dos mil barras aquí. Papá esa. Una buena moneda, una buena moneda. El vale, Alejandro Moreno, hermanito, primera vez que te veo por acá. Me gustaría verte más seguido en los comentarios. Solo leemos donación. Así que si quieres que te leamos, sigue donando. Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Saludes de Chile. Ah, saludes de Chile, malvado. Chichi, chichi, lelele, viva Chile. Vamos Chile, carajo. Hay otro, hay otro. Hay otro también. José Ignacio Lanao. ¡Vámonos! Uy, este se la rompió. Uy, este man se puso la 10, 15 dólares. ¡Fue el punta! ¡Viva el poder y la fama! ¡Viva el vicio! Sigan así con los invitados. Saludos desde el Beneco, plo, plo, plo. Viéndolos toda la semana. O sea... Creo que es Miami, ¿no? Espérate. El man es un Beneco, plo, plo, plo. El man es un Beneco. Pero que él diga plo, plo, plo. O sea, ya saben por qué la gente asocia Venezuela. Pero bacano que el man se burle del mismo como hacemos nosotros. Un aplauso para José, marica. Un aplauso para José. Te queremos, José. Sigue donando. Te tengo una idea, José. Te tengo una idea. Después que siga donando que haga plo, 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 lo que sea. En el otro, dona 30 dólares y pones tra, tra, tra. Exacto. Y puede donar 60. Oigan, oigan, yo quería decirle algo a los seguidores que son los más lindos que tenemos, en verdad, y por las donaciones, pero de verdad son importantes y fundamentales. Le vamos a contar un insight aquí. YouTube anda complicado, que diga Jerek. Sí, es verdad, es verdad. Anda súper complicado. Y nosotros traemos invitados como el sabroso carajo, como las actrices Nopor, como la chica que hacía el sex shop, todo esto que son interesantes, pero para YouTube parece que no son bien vistos y nos están dando duro con la monetización. Entonces, quería hacer un llamado, que sigan donando y si son mucho más, mejor porque así hacemos que sea sostenible eso. Bueno, no solo que donen. Es importante para que YouTube vea que nosotros tenemos un buen algoritmo, que le den like, comenten y compartan. Yo creo que hay muchas personas que ven episodios y le dan flojera dar like y comentar. Yo estoy seguro que tenemos gente ahí incógnita. Entonces, nada, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, que con el apoyo de ustedes seguramente llegaremos, Leo. No, pero ¿sabes una cosa que hoy sí amerita? El temita, marica. El temita. Nos hemos quedado con el temita de, mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora todos tenemos, estamos esporrados en plata ahora sí. Ahora sí, papi, que bien. Bueno, que hemos tenido otra relación. Me encanta la pluriculturalidad financiera desde Chile, desde Canadá, desde Reino Unido, desde Estados Unidos. El de Reino Unido me partió. Desde Australia, ¿te acuerdas? También de Australia. O sea, no sé cómo llegamos allá. Desde España. Los amo a todos, hueputa. Viva Francia, viva España, viva... Vivan ustedes, malparidos. Los amo, hueputa. Entonces, nada, eso es lo que... Entonces, nada, si la gente todavía tiene su corazón y la capacidad y nos puede donar, va a ganar porque de verdad estamos jodidos con YouTube. Nos tienen desmonetizando. Sí, nos tienen ahí abajo. Es verdad acá, no sé si se han dado cuenta, pero el sabroso del carajo, güey, está rico. Viene fresh. ¿No ves cómo tienen los rulitos, la calcetita fresca? Yo te entiendo, yo causo ese efecto incluso a veces en los hombres. Entonces, pero cálmate que después hablamos. Esto y vamos a hacer primero el programa. No, es que se me generó una curiosidad porque en el episodio pasado el vino con su uniforme. Es diferente verlo en uniforme, verlo ya coqueto ya. Tú eres versátil. Original para todo, papi. El que perdona es Dios. El único que perdona es Dios. Las parejas que tú has tenido, tú sabes que cuando uno está amoroso, uno le dice sobrenombres a su pareja. ¿Cómo te han dicho a ti, pavé? Mi abuelo, bondiguita, mi buñolito. Papi, eso es como todo. Es como una ley que una vez me dijo y que cuando me estaba quitando el pantalón y que me vio el... ¿Sabes la marca de calzoncillo que anda por ahí? La de León. Y que es un pantalón, papi. Puede ser tigre, pero vas para adentro. O sea, no te pongas. Estoy imitando nada. Pero sí, ahí le da que... Una vez me... Precisamente ahora con el cuento del sabroso, los comentarios que dicen, ay, yo no creo que se me hagan con esa barriga. Y te digo, mami, si supieras cuántas las han acariciado. O sea, no te pongas. Para que sepa. Me dicen mi osito, mi cosito, mi peluche. La gente no da un peso por ti porque te ve tu apariencia. Pero tu técnica pélvica, ¿en qué consiste, por ejemplo? O sea, para tú llegar a ese nivel pélvico, primero se necesita la trayectoria. Ok. Ya. Segundo, bueno, la trayectoria. De segundo, la actitud. Ok. De tercero, el carisma. Cuarto, no sé, métele labia o lo que tú quieras. Ya. Pero y lo único es que tienes que conjugar los cuatro al momento de estar en pantaloncillo porque ahí sigue a la vaina hueca por otro lado. Claro, claro. No todo el mundo tiene esas facultades. No, y tienes que hacer un curso en la javeriana de pélvico sistematizado y después tienes que pasar por el SENA y esa manera. Eso es mejor dicho. Esa especialización y toda la montaña. Esa especialización es... Oye, te voy a decir algo a punto de favor tuyo. Yo creo que todo eso que tú dijiste se resume en hacerlas reír, bro. Yo creo que ahí tú ganas 100%. Porque el Yere es bonito, pero el Yere si no las hace reír, pierde. Como que no, papi. Te acuerdas el día que hoy no hay de aquí, ¿no? A mí me gusta que le haga reír y pum, le devolví culé punch enseguida. Papi, yo soy un man que... O sea, usted dice aquí, para que confesiones con el Yere. Tú dices que si tú de la soltero le accederas un poquito, le la quitas a Westcorp. Le la quitó a Westcorp, papi. ¿Tú qué crees? Tírselo en frente y dile, Westcorp, te salvaste. Westcorp, papi, te salvaste de mí, mardito. Y que ha aclarado que esa relación pudo llegar solamente que el Yere no la seguía. No la siguió. Y ella dijo, ah, no me seguía y lo dejó de seguir. Ella le dijo, ¿cómo dijo? Jiret, 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 Jiret. Y él te puso el Jiret en otra página de Facebook. Ah, sí, por Aida, por Aida, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. Eh, pero ven acá, si los cuatro aquí, vamos a hablar claro. Si los cuatro estuviéramos solteros y estábamos en un parche, no sé, llegamos y hay... Una sola baby, una sola baby. ¿Tú quién crees que le echa ojo? A el Yere, a Andy, a ti o a mí. Primera impresión y por qué. Bueno, todo entra por los ojos, para comenzar. Y eso es ley física y de lo que tú quieras. El problema es... Ey, te la voy a poner fácil. Yo te dejo hasta acá. El problema es que no me dejes hablar, ya. O sea... No me dejes hablar. Toma la ventaja si quieres. Sí, te voy a dar tres pasos adelante. No me dejes hablar. O sea, tú serías como Usain Bolt. Sobrado, sobrado, sobrado. Ey, eso es... Ey, parla mata a todos, pero... Eso no es... No, 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 pero ahora que tú mencionas eso, te voy a hablar una cosa seria y es algo que lo que me dijo Andy ahorita, en cuestiones de la vida, te hablo a nivel personal. Yo incluso hasta mi mamá me ha dicho, tú qué eres, o sea, tú qué te echas. O sea, culo es maluco, hijueputa, y traes culo de mujeres, hermano. O sea, tú qué... Pero, marica, o sea, vuelvo y te digo, no me dejes hablar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi mamá siempre ha dicho, tu papá es culo de maluco. Ya. O sea, mi papá es así como es de tu color. O sea, morenito sabor canela. Sí, mi papá es como... O sea, se es monta, me tiene aburrido mover esta monta, que me pongo el puto a micrófono, porque yo sé que se escucha. Ey, mi papá es así como de tu test, así. Pero él es más delgado ya. Y pelito así. O sea, estás describiendo el mamá. No, 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 tú tienes el pelo suelto, tú tienes el pelo suelto. Hay que ir a un detalle, tú te has visto en un espejo. Escucha, escucha, tú tienes el pelo suelto. Escucha, escucha. Yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de mi papá. Claro, papi. Es que uno es la consecuencia de los papás. Pero bueno, sigue. Entonces, mi papá dice, no, Juan, tu papá es maluco. Yo no sé yo que le vi a ese man. Y ella misma lo dice. El problema de él no es que fuera bonito, es que él sabía tratar a las mujeres. Claro, y eso cuenta mucho, una mujer hay que saberla tratar. Sí, mi papá, mi papá es igual en la mundada. Es más, quiere que te diga una cosa. Yo tengo dos niñas de 13 años. Tengo nueve hermanos. Yo tengo dos niñas de 13 años y esto es real. Cuando yo fui a pedir la mano en aquel entonces, cuando se pedía mano. Yo fui a pedir la mano y los cedromios me dieron, amigo, la verdad es que si tú no venías a pedir la mano de ella, nosotros íbamos a pedir la tuya. Ey, pero viste, che, pero créanme, pero... Pa' si invitan uno a esta vaina, pa' no creerle lo cuento a uno. O la rompiste, pa' no creerle. Otro día no me invitan que no vengo, pa' no creerle. No puede ser. Ahí eres, pero Andy, pero ¿por qué no puede ser que... Ajá, menos. O la compadre, la rompiste, pa' no creerle. Oye, sabroso, o sea que tú dices que labia, lo tuyo era labia, primeramente. Pero labia y presencia, o sea, ¿qué te pasa? No, pues tú vas a dejar tu hijo de labia, pero para ahora... Ese es como me dijo, man, ey, tú estás gordo, yo nada más tengo esta barriguita, pero lo tuyo es un defecto porque tú eres flaco, yo siempre he sido gordo. O sea que lo mío es un estilo de vida. O sea que, pero para ahora, lo que quería decirte era como que... Ajá, tú empiezas con la labia, la pinta, la vaina, y cuando llega el momento del uno para uno, ahí ya coge mucha ventaja. No, o sea, tú tienes que ir primero de entrada. O sea, te voy a tirar los tips, pero no te vayas a emocionar y eres anota. Ajá. Usted llega primero donde la lea. Ajá. Usted analiza el panorama, le analiza la mirada. Si tiene la mirada caída, es porque tiene problemas. Ok. Si tiene la mirada mirando para todos los lados, es porque está cazando. Ok. Si tiene la mirada para arriba, es porque debe algo. Ok. Mirada para arriba, debe algo. Ajá. Entonces es mejor que la cojas con problemas. Ah. Porque cuando estés mirando para los lados que estés cazando, papi, ahí vas mal. Y como estés mirando para arriba, agárrate la moneda, porque lo que te va a poner es apagar algo. Ok. Ya. El problema, tú le llegas, le hablas, le solucionas, tal, tal, mi amor, y tal. Toma. El trato a las mujeres es fundamental. Ya, y tienes que saber que son mujeres y tienes que saber entrarle. Yo creo que las mujeres que pechichalan. Ven acá entrando un poquito, tengo una curiosidad sobre algo que pasó ayer domingo. Estamos grabando hoy lunes. Este, pasó una infidelidad a nivel nacional, que le terminaron a... Natalie Ubaña. Eso. En la casa de los famosos. ¿Tú qué piensas de eso? Si tú fueras ese hombre que tu mujer se fue para un reality, te fue infiel delante de toda Colombia, tú que fueras hecho cuando te dijeran, hey, sabroso el carajo, entra ahí a la casa de estudio y tienes que hablar con ella. O sea, ella le pegó los cachos al novio. Y después metieron al novio. El esposo, el esposo. Al esposo. Y el esposo lo llevaron para que hablara con ella. No joda, yo pienso que las infidelidades pasan por dos cosas. Una, porque tú quieres. Y la otra, por monotonía ya. O sea, pero si tocara el tema de llegar a aclarar a una situación de esa, yo te podría decir que antes de mí lo que tú quisieras, después de mí ninguno. O sea, no, nada, nada, no podría. Pero ven acá... Es más, vámonos a la Biblia. Tienes derecho a siete más un LGT. Entonces... Sabroso, pero ven acá, ¿cómo haces tú? La Biblia dice que yo tengo derecho a siete. A siete, compadre. A siete mujeres. Entonces, ríguete por la ley de Abraham. ¿Cuántas mujeres tiene Abraham? Abraham era un maquia, viste. Maquiavélico. Ey, para bolas, sabroso. El hijo de Abraham tenía dos. Uf, sobrado. Para la esclava que también les daba tu... Pero ven acá, según la Biblia, yo tengo derecho a tener... Siete. Al tiempo o... Al tiempo. Al tiempo. Sí, sí. Y porque ahora están con tanta vaina y la religión supuestamente... Papi, ¿cómo las vas a tener ahora? Los pasajes a 3100. No compras ni huevos puta libros. Tú eres loco. Apurado tienes que tener media mujer. A menos que te la lleves todas siete a vivir juntos y peguen la rienda entre los siete. Entre los siete, bueno, así sí. Está duro. Ahí está bueno. Pero para bolas, sabroso. Ahora con la fama, más de la que ya tenías, ¿cómo haces tú si te supones que tú eres un man de una sola mujer, cierto? ¿Cómo haces para quitarte ese poco de hembra que están cayendo ahora? Dos jodas, he tenido que meter a la mujer al psicólogo, man. Tiene, va dos veces a la semana al psicólogo. Pobrecita, le ha causado un trauma a esa vaina de esta ninjue puta. Pero la he llegado a... Oa, ni el secreto de las vendidas. Oa. Oa, la lavarse de puta, vale. La he llevado a un punto donde yo mismo le digo que tiene que concientizarse. O sea, tiene que concientizarse que... Que está con un gran. No, y no tanto eso, sino que... O sea, tanta sabrosura no puede... Hay que repartir, marica. O sea, como hace uno. Métela el pensamiento de que no tiene que ser egoísta. Ok. Ahí está. Muétrele la Biblia. No, y mejor dicho. Ahora que... No, pero ya dice que se rija el Nuevo Testamento. Ah, pues. Bueno, gente. Este... Ya dejando un poquito también a un lado el tema de... Uy, está bien el micrófono. Y si botemos un... No ha dicho nada Jesús. El micrófono está bien ahí. El problema es que tú no hablas directo el micrófono. Yo estoy... Literalmente estoy aquí y el micrófono estaba así. Es que a veces voltean y no se pierden. Ya está el sonido completo. Bueno, ajá. Entonces, ¿qué hablas ayer? Total, eh... Sí, muy chévere todo el tema, ¿no? Aquí los cuentos del señor Sabroso de Carajo, que siempre saca algún cuento raro, marido. Es que la... Marica, los cuentos del barrio no tienen comparación en esa bondad. Un océano. Sí, el man. De cuentos. Tú le tiras uno y te responde con 20. Dijimos en el episodio pasado, pues, que en este episodio vamos a hablar un poco más de lo que era tu vida, de lo que había sido tu vida, de tus experiencias. Básicamente, ¿cómo te ha tratado la vida? Hablando ya un poco más serio, buscando ya un lado un poco más serio de lo que es. ¿Tú te llamas David? No, mi nombre es Hermes Morales. ¿Y por qué así ya dijiste que David? Porque estoy en un proceso al cambio de nombre. Ah, bien, ok, ok. Bueno, eso lo hablamos en el episodio pasado y dijimos que si hacíamos una segunda parte le iba a contar eso. Exacto. Exactamente. Entonces, quisiéramos hablar un poquito de cómo ha sido tu vida, básicamente. O cómo has llegado hasta aquí, como... ¿Sí me entiendes? La vida de Hermes Morales. No, no es sabroso ya. Entonces, quisiéramos saber un poquito. Conocer un poquito de lo que fue, por lo menos, tu infancia. Cuando estabas pelado, que andabas por ahí. Fue en Rebolo. Rebolo, Rebolo. ¿Qué tal fue crecer en Rebolo, por ejemplo? No jodas, papi, lo máximo, lo máximo. Es más... ¿Tú te imaginas que él no fuera dicho y que antes me llamaba... ¿Se llamaba Hermes antes? No, aún me llamo Hermes. No se llama Hermes, pero se llamará de otra forma. Me llamaré pronto David. ¿Tú te imaginas que él dijera y que no, yo me llamo David, pero antes me llamaba Elena? ¿Qué sona? ¿Qué sona? ¿Qué sona? ¿Cómo así? Antes me llamaba Elsa. Y por eso que ahora soy Elsa, Rosa, Garajo. Pero ahora soy... No, no, ¿qué te puedo decir? Mi vida es normal. No te voy a venir a tirar aquí la rosa de Guadalupe ni nada de esa vaina. Ni la historia de Marimar que recoyaba basura. No. Yo nací, crecí en Rebolo como tal, mi familia de origen humilde. Mi mamá, yo diría, mi papá murió cuando yo tenía apenas como 7, 8 años, lastimosamente un cáncer de pulmones. Entonces, a raíz de eso, mi mamá como de las viejas de antes firme. O sea, por eso es que yo digo que de esos vientres que ya no nacen. Papi, una familia, te estoy hablando de una familia al hombro, al hombro y matriarca de la casa. ¿Cuánto eran la familia de ustedes? Nosotros somos 4, 3 hembras y yo. O sea, ¿era 4 en la casa cuando murió tu papá? Pero de esas típicas casas como origen de pueblo que... Familiares. Familiares, papi, había un batallón como de 30. Uy, juez de puta. O sea, ¿no había un hombre en la... No, no, no. Cuando mi papá murió, mi mamá quedó al frente de la casa. Y te puedo decir que en ese entonces, mi mamá vendía frito. Ya, y por eso es que yo digo que todo está caro porque mi mamá con frito hizo dos casas, hizo, mejor dicho, eso nos paró a todo el mundo. Las mejores educaciones, yo no estudié en colegio público, primo. Es que, mira, yo te voy a decir una cosa. La gente pensará que no, que el que vende frito y lo asociará de pronto con una persona pobre, con una persona que no tiene... Pero lo que sucede es que hay mucha gente que no sabe administrar la plata. Porque mi mamá a mí me crió a punte frito. Me sacó adelante a punte frito. Y mi mamá también consiguió su plata, mi mamá tiene casa, todo. Pero todo fue porque mi mamá era una persona que yo aprendí mucho de eso y es que ella sabía mucho qué hacer con la plata. Exactamente. No era una persona que, ah, se ganó esto y se iba, salía, se la gastaba, se la tomaba. Entonces, exacto. Nada. Y ese es un ejemplo, eso ha sido un ejemplo para nosotros, lastimosamente. Yo no lo he podido aplicar porque yo no sé cómo hacía mi mamá. Imagínate, te estoy hablando cuando se vendía un frito a 100 pesos. Ya. Y en la casa había plata cuando en ese entonces mi mamá, pues te digo que paró una familia y no te estoy hablando de cualquier casa. O sea, una casa de nosotros era un tremendo cazón y mantenía una casa con servicio y toda esa vaina. Por eso yo digo que no jodas, yo a mi mamá siempre me le quito el sombrero y siempre he tenido ese respeto por más que todo antes de ser mi mamá como persona. Claro, mucha hora. Exacto, porque date cuenta, en la actualidad hay mujeres que prefieren dejar a los hijos. No, en la actualidad tú, una leas, sale preñada, papi, ¿qué es lo que haces? Exacto. A recostar en la casa y no haces nada. Exacto. Entonces, ni trabajas, ni estudias, ni nada. Mira que te estoy diciendo que mi mamá, a raíz de eso, con eso hizo casa, hizo muchas cosas y te juro que yo no he podido, no he encontrado el palito, o sea. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Entonces, hay cosas que uno tiene que valorar y incluso yo trato de, en la actualidad con los hijos de uno, decirle, hey, ustedes tienen que valorar a veces porque mamá es la que cría, pero papá también es el que lleva, como dice Dios mío, el desayuno para allá. Y a veces tú no sabes qué sacrificio tiene que hacer uno para llevar las vainas a la casa, marica. Claro, claro, claro. Hay gente que muchas veces no entiende de eso. Entonces, la vieja chica, como cariñosamente se le decía a mi mamá en Rebolo, marica, fue un pilar fundamental en la vida de uno. O sea, todo lo que uno es, el ejemplo es ella, es ella. Ya. ¿Ella murió ya? Sí, claro. ¿Hace cuánto? Y no, mi mamá está viva. Ay, porque dicen que sí. No, no, porque me entrelazaste en el pensamiento con otra cosa que iba a decir, que era que cuando las cosas, las morales por respeto y no por imponencia ni por temor siempre perduran. Yo me acuerdo que mi papá en la casa siempre dio la costumbre de los años hasta que él estuvo con nosotros. Por lo menos en mi casa nunca se comía sin camisa. Ya, tú no podías costumbre de mi papá, exacto. Y las cuestiones morales, y aún muriendo mi papá, nosotros aún todavía tenemos esas costumbres. Se conservó. Exacto. Entonces quiere decir que cuando las cosas son por costumbre y no por imponencia, no importa que tú no estés, que siempre va a quedar legado. ¿Sí me entiendes? Claro. Y hay cosas que, vuelvo y te digo, de ahí para allá mi mamá ha dado el pulmón, marica. Ya, y pues puta, y agradecido toda la vida. Bien acá, cuando estabas pelado en Rebolo, ¿cuál era tu sueño? O sea, ¿qué cosas soñabas tú ser cuando estabas peladito? No sé si había como sueños de esos hasta imposibles o de pronto, tengo entendido yo, no lo viví, de que no, yo vengo de un barrio popular, a lo mejor no voy a llegar a hacer algo, o nunca hubo limitaciones. Bueno, limitaciones ya con el tiempo se convirtieron de pronto en algunas económicas, pero vuelvo y te digo, mamá nos dio estudios, nos dio carreras, yo llegué a una universidad gracias a esfuerzo mío y a esfuerzo mi mamá, porque si ya no me da los pasajes yo no llego. Claro, sí. Entonces yo fui selección atlántico de levantamiento de pesas, conseguí una beca en la Universidad del Atlántico, y ahí fue que poco a poco, pero no logré terminar, porque después metí como quien dice mi mamá las patas. Y en eso ella también sí fue estricta. Usted culió, preñó y usted verá cómo hace. No responde. Usted es sin sacarla, usted verá cómo hace. Exacto, porque yo se lo decía, no me tenga la casa de culiajero. Oye, pero ven acá, una cosa que quería, el tema de crecer rodeado, porque sabemos que Rebolo, a pesar de que sí es un barrio popular y todo el asunto, yo que también crecí en un barrio popular, sé que muchas veces hay mucho mal ejemplo en la calle. Hay mucho, el que está con la vainita, el amigo que también creció con uno y cogió malos caminos. O sea, ¿cómo fue el hecho de haber crecido rodeado de alguna manera de este ambiente? ¿Verdad? ¿Cuántos mataste ahí? No, yo nunca, nunca, nunca. ¿Cuántos atracaste? Conocí y conozco y me conocen la gran mayoría. Lo que pasa es que todo es evolución. La delincuencia ahora no es como la de antes. Antes el delincuente respetaba, antes el delincuente, delincuente entre comillas, llamémoslo así. O la persona que tenía esos malos vicios, de pronto iba a hacer algo delante de ti y él te sacaba, te decía ahí, ¿sabes qué? Vamos a hacer todo esto de allá. Entonces, pero yo nunca en mi vida, gracias a la vida o a uno, a las costumbres de casa, ni un cigarro en la boca ni nada de esa vaina y anduve con cualquier cantidad de gente de esa. Pero vos, en algún momento, ¿se te pasó por la cabeza, digamos, por el entorno? Porque uno a veces, por más que no quiera, como que envuelve, ¿no? Jamás, jamás. Jamás de la vida. Por eso vuelvo y te digo, por dos razones, diría yo. Valores. Esa, no, yo la llamo razones porque la razón de que si tú te metías un, la palera era grande, pero mejor dicho. Yo fui mucho de que, y por ejemplo, tu mamá o tu papá cuando estaba en vida, ¿nunca te pasó que te prohibían? Decían, no quiero que andes con este man. Y la otra es que eso es que nosotros nunca nos criamos en la calle. Yo vine a salir de mi casa cuando ya comencé a entrenar en la liga de pesas, que era aquí en el antiguo coliseo cubierto. El que tumbaron, que hicieron nuevo, que está ahí sobre las 50 y pico. Pero nosotros nunca, mamá nunca nos mantuvo en la calle, nosotros nos fuimos pelados de calle. No, pero me refiero a si en la cuadra... En la cuadra, o sea, vuelvo y te repito, o sea, en la cuadra los que llegaban, llegaban a mi casa. O uno por lo mucho llegaba al lado. Los amigos de nosotros hicimos, fortalecimos una amistad prácticamente, fue ya de 18 para arriba. Que nos concentrábamos precisamente al lado de la casa, de la seño, que le llamamos nosotros. Entonces, y decirte que ellos tienen malos vicios, lo único es la fría. Ya, del resto nada. O sea, tú no tienes esa, digamos, esa experiencia o ese, no sé cómo lo llamaría, de decir, tuvo un amigo de infancia que se perdió nunca. O sea, que tú dijeras, o sea, sí lo tengo, sí lo tengo. Pero no lo mataron. Y de hecho, aquí le mando un saludo a mi compadre y amigo El Chano, que es él. Ellos vinieron provenientes de Ciénaga y vinieron, llegaron al sector de la casa y comenzaron a trabajar con nosotros. De un lado a otro, de un momento a otro, comenzó a andar unos malos pasos y le metieron un tiro, otro tiro. Después salió de esa, después por ahí lo jodieron en una, y quedó en silla de ruedas y el man actualmente está a tapaila. Ya. Entonces, pero de que yo te diga, sí que no, que tengo un amigo que lo mataron. Unos conocidos, sí. En el barrio, cualquier cantidad. No, pero es una vaina que cuando tú cuentas eso, por ejemplo, lo asocio mucho con mi crianza. Porque cuando yo estaba pelado, que también vivía, yo vivía en Santo Domingo. Prácticamente, o sea, yo vivía en el mismo sector, solo que en ese sector convergía Santo Domingo hasta la esquina, después empezaba San Luis y en esta esquina estaba el bosque. Sí, exacto. Estaba en tres barrios pegados, pero en el mismo sector. Estaba como en la frontera, ¿qué? Sí, como quien dice. Pero afortunadamente, cuando yo me crié, no existía en lo que existe ahora. Exacto. Las barreras invisibles. La tirada de piñón y tal. Sí, la tirada de piñón siempre ha existido. Siempre ha existido. Sí. Lo que pasa es que antes tú veías a la gente tirando piñón y eran pura gente grande. Hoy en día tú ves tirando piñón hasta peladitos de 7, 8 años. Son faranduleros los de hoy en día. Sí. Entonces, yo lo asocio mucho con la crianza que yo tuve, porque cuando yo también estaba pelado, también era así. Las cosas en mi casa no eran impuestas, sino eran de costumbre. ¿De costumbre? Allá mi mamá no exponía nada, sino que era como el ejemplo. Lo que ella mostraba era lo que yo aprendía. Y era una vaina de que también no era un pelado de calle, siempre nos reuníamos al lado de la casa. ¿Sí me entiendes? Y soy ese pelado que yo no conozco a nadie ni por donde vivo, ni por donde viví, ni nada. Eso me pasa a mí. Pero a mí me conoce todo el mundo por mi mamá. Yo conozco, es más, en Rebolo yo conozco mucha cantidad de gente, pero también hay gente que suena que yo no las conozco. Las conozco porque las oigo mencionadas y el nombre. Pero me dicen, es este man. Yo lo he escuchado, pero no sé quién es. Si me lo pones enfrente, no sabría decirte que este man es este. Claro. Ya. Pero ven acá, este... Bueno, prosigue. No, o sea, decía que es admirable el hecho de que una persona se críe en un barrio como Rebolo, que tiene pues una fama de la gente. Y la gente pensará que todo el que se cría ahí es coleto. Y que cuente las cosas, cómo se crió y todo, y sea una cosa totalmente diferente a lo que uno se espera. Porque tú podrías esperarte de cualquier otra persona. Y tú puedes entrevistar a cualquier persona de otro barrio y la posibilidad de que te diga, sí, tuve amigos drogaditos, tuve amigos que mataron, tuve amigos que hicieron tal cosa. O sea, yo nunca lo fui, pero sí estuvo como muy cercano a todo eso. Y que una persona que viene también de un barrio popular como lo es el Rebolo, te diga, no, nunca nada de eso. Es una vaina que tú dices, o sea, la verga, la persona que te crió. No, sí, no, y así como yo somos muchos, Jerem. O sea, yo te podría mencionar a cualquier cantidad y por lo menos... La idiosincrasia, la idiosincrasia del revolero, revolero es ser una persona trabajadora que vive del día a día. Por eso tú encuentras en Rebolo la cuestión del tema de la venta de sillas y esas vainas de los banquitos. Ya, eso es gente que vive del día a día y eso es gente que camella, compadre. Eso es gente que coge una carretilla, monta cualquier cantidad de bancos y te comienza a caminar el norte de allá para acá y se vienen caminando. Y bajan tipo hasta ahora. Entonces esas son cosas que a veces ya no lo llamemos porque no evolucionaron de pronto en ese sentido. Ya eso es su modus vivendi. Sí, claro. Ya, entonces y son felices haciendo eso. Pero así como yo en parte de mi crianza, yo te podría mencionar a cualquier cantidad de gente. En Rebolo te podría mencionar a cualquier cantidad de gente. Es más, yo me atrevería que de buenos 80, de malos 20. O sea, de tus conocidos. Porcentaje. Exacto. De 100 personas que conozcan malos 20, 80 buenos. No, hablemos de porcentaje. 80% de Rebolo. Por eso, cuando te digo 100 es 100%. Mira, te voy a tirar una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, había una persona, había una profesora, que no voy a mencionar el nombre porque, que todo lo que hacía en la estigmatización cuando a alguien no le convenía o no le funcionaba como ella decía, o cuando había de pronto una expresión de exaltación o algo, ella lo primero que emitía era un mensaje de que parece Rebolero. No, pero yo estaba callado, man. Eso, o sea, a mí me pasó algo con esa expresión una vez que yo estuve, o sea, creo que las nieves está pegado con Rebolo, ¿no? Sí, claro. Nosotros estábamos en las nieves grabando un video musical y de las nieves nos fuimos a otra locación que quedaba en Rebolo. Bueno, el día que ustedes grabaron ese video, la coincidencia de la vida, lo grabaron en una esquina de mi casa cuando yo vivía todavía. No, claro. ¿Qué video es? Uno con, con, con este, Kevin Flores. Eh, pues sí, sí, sí. En un callejoncito. En un callejoncito, en un callejoncito. Bueno, yo vivía, yo vivía en una casa de dos pisos que estaba ahí en la esquina y una casa blanca y yo vi los manes ahí, ah, pues un par de coletos, caras de veras. Una mundaca, sí. Era el Yeren. Era el Yeren. ¿Y tú cómo lo sacaste que era él? No, o sea, de pronto. No, porque es que en el podcast pasado él comentó y yo dije, che, pero ven acá, así, quien estuvo por ahí el otro día con ese, con ese marín, que entonces fue este man el que estaba ahí. Y yo vi el coleto ahí, o sea. Ah, pero eso hace tiempo ya. Pero es que tú mirás al Yeren, papi, eso no. Eso hace tiempo. Ajá, y bueno. Bueno, resulta. Tú mirás al Yeren y con el celular. Bueno, se paró para Rebolo. Resulta que entonces nosotros de ahí de las nieves nos fuimos para Rebolo y ahí en un callejoncito tenían puesto un picón y también habían decorado toda la vaina porque de eso trataba la canción. Entonces, esa expresión. Es una canción de Kevin Flores con Mahía, creo. O sea, si yo te busco y sale, estoy bailando. Sí. ¡Ah! Empezamos Piqueri a través, ¿qué? Estás fanaticado, madre. Claro, tú crees que si tú lo tiras para allá abajo se va a quitar la música. Voy a hacer poquito, hacer poquito. Entonces, ¿qué pasa? Te explico. Llevo, 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 llevo. Bueno, entonces, te explico. Nosotros fuimos de las nieves, pasamos a Rebolo porque era la siguiente locación del video, lo que venía. Y yo, yo sí te digo, yo tenía esa frase incorporada en mi ser. Y me salió de lo más normal. Como yo decía, oye, Caramondá, quédate quieto. Así me salió. Hay una pelada con cule vaina que la gente dice, vamos a ponernos aquí, vamos a hacer las vainas, que tal, que se está volviendo. Sí, estaba pesada la vieja. Y los organizadores, hey, pila, y la pelada pesada. Y yo, esa pelada, y cule bulla, y cule desorden. Y yo, ese cule puta pelada parece revolera, vale. En pleno rebolo. En pleno rebolo, marica. Pero no fue una vaina que yo lo... Porque es que yo no sabía de dónde venía la expresión revolero. O sea, yo no tenía ni idea. Y un amigo mío me jalaba por el brazo. Oye, tú eres el loco que vas a decir aquí, tirar ese insulto aquí. O sea, tirándolo de la manera negativa. ¡Muy bien, Jerez! Yo lo dije porque era una pelada que no se estaba quieta, que estaba brinque pa' aquí, grite pa' allá, joda pa' aquí, cule, o sea, que tenía cule revolicio. Yo le digo, esa pelada con cule, parece revolera y tal. Pero no sabía que la gente revolera se le decía por el barrio rebolo. Mira, ese es el video. Estoy viendo aquí. Ahí estoy yo de sombrerito gris. Estoy viendo aquí, estoy viendo aquí. Entonces yo dije, uy, zona. Y mi amigo me jale y me dice, ¿tú cómo vas a decir eso aquí? ¿Tú quieres que te enciendan a piedra, que te enciendan a apuñalar en este barrio aquí, que no sé qué? Ahí fue donde yo entendí por qué la gente decía revolero y que era asociado al barrio rebolo. Y tú, mierda. Yo, mierda. Es que yo no sabía, brother. No, pero la vieja en la universidad lo utilizaba como un despectivo ya. O sea, como tratando de decirte, tú eres un valeverga. Ya. Marica, yo no. Ya tres veces le escuché la frase en última. Me le paré, marica. Yo, ah, señor, yo le voy a decir una cosa. No, usted es donde. Usted es donde. No, para rematar de Galapa. O sea, mi respeto a la gente de Galapa, porque yo también tengo amigos que viven en Galapa. Pero, bien, señor, usted no está por encima. Culturalmente usted no está por encima de nosotros. Ya yo soy revolero. Y culturalmente usted no está por encima de nosotros. Nosotros somos uno de los primeros barrios. Barrio insignia del crecimiento de Barranquilla, por si usted no lo sabía. Y tengo mejor gente preparada que usted en mi barrio, por si no lo sabe. Ya. Marica, y eso me cojo, güey. Ganaba con 10, tenía que sacar 10-1. Y si tú saca tu combo, que yo saco el mío. Y nos damos. Y nos damos puñal. No, pero es una vaina chévere que uno a veces se deja llevar por la estigmatización que tiene en ciertos barrios. Pero, ajá, así como tú dices, como hay personas buenas, hay personas malas, y hay personas que se encargan de mancillar el nombre de los lugares. Es que en realidad, en realidad aquí en Barranquilla hay muchos barrios famosos en el que todo el mundo dice, como el bosque, la chinita, las nieves. Incluso hubo un tiempo que yo decía que yo, no, yo vivo en San Felipe, yo crecí en San Felipe. Y, chico, San Felipe se volvió en un tiempo famosito de que era, mataban cada... Atracadera. O sea, que mataban a cada rato. No, no, porque eso es real. En San Felipe, porque Angie vivía en San Felipe, ellas me decían, por aquí no atracan, por aquí matan. O sea, era real. Y a mí me mataban gallos. O sea, cuando yo decía que yo soy de San Felipe, ñerda y tal, y vos no te vas a visitar. Y yo, che, pero, o sea, yo San Felipe siempre lo vi como tranquilo. Yo camino, bueno, caminaba tranquilo por ahí, ya no, como ya me mudé, ya uno como que pierde... Ya no te conoce. No, uno pierde, no sé, como el... Pierde el barrio. Ajá, exacto. Entonces, yo antes me caminaba a San Felipe. No, no, nada, marica, yo nunca he perdido el barrio. Es que tú nunca has salido al barrio. Sí he salido. O sea, vivir, vivir como tal, años en otro lado. Es que no he podido dar años por lo mismo, pero cuando yo me fui con la primera mujer que tuve, que la mamá me hizo, Soledad 2000, y me tuve que regresar, güey, cuando caí donde tú hiciste el video, me comprometí nuevamente y me fui para Portales del Manantial en Soledad, o sea, conjunto cerrado, buscando otra vaina más tranquila, pero que va, perro, no pude, mano. Pero bueno, eso no te voy a desmeritar, despreciar pronto esos barrios. Pero lo que estamos hablando de pronto es a lugares como más tranquilos, entre comillas. Exacto. Sí me entiendes. Por ejemplo, mira, cuando Roberto se mudó de San Felipe, se mudó para Alameda, que tampoco te voy a decir que es algo más pupi del mundo, pero ajá, ya está. Sí, una estratificación algo más arriba. Y de ahí se mudó ahora para otro lado. Pero yo entiendo lo que él dice de no salir del barrio. O sea, yo, por ejemplo, no puedo salir de mi barrio La Boca de Juaral. O sea, me cuesta. Saldrá, como mucho, saldrá de... Por ejemplo, cuando yo me mudé. ¿Qué te digo? Yo me mudé. O sea, hay barrios que siguen siendo barrios. Ey, pero ¿sabes qué te voy a decir ahora que te menciono eso? Es la personalidad. O sea, tú, un man que como uno que a toda hora anda con una bullarada, con una vaina. O sea, un man de esos que así no se puede. Y eso, yo diría que las amistades de uno hacen parte fundamental de esa formación. Por lo menos yo me vine y yo trabajaba y me quedaba en el barrio y me iba a las 10 de la noche. Y me iba para aquellos lados y después, pero nada, me tuve que regresar, pero me tuve que regresar. No aguantaba estar sin... Sin el barrio. Sin el barrio, sin... Ey, marica, culé, depresión. Sí. Y es claro cuando tú te querías. Lo había entendido mal el concepto, lo había entendido mal. Pero ahora, lo que yo te iba a decir es que a veces uno crece en barrios peligrosos, como uno dice así. Uno se siente orgulloso de su barrio. Claro. Pero eso es uno que hay como en culé, pelea estúpida, pero en mamá era gallo, obviamente, como yo con Andy. Yo le digo, papi, San Felipe en la casa, ya es lo que sea. Y él dice, yo crecí en paraíso y paraíso, papi, paraíso, más peligroso que tú. Y empezamos a pelear culé, pelea estúpida, entre Andy y yo ya. Entonces, papi, San Felipe, nosotros matamos y tal, culé es pelas tontas. Entonces, yo me imagino tú también, papi, rebolo, nosotros somos los duros, papi. No, 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 no. Guau, fíjate que yo no, eso no... No, papi, yo soy el fronteo ya. San Felipe en la casa y cuando quiera nos vemos allá en la iglesia de San Felipe, tú me entiendes. Yo de pronto... Viva a Roberto para la iglesia de San Felipe y lo entiendes apuñalado por andar hablando un montón. Ey, marica, o sea, yo decidí de pronto ponerme en esa temática con alguien. Sería desmeritar la labor social que hace mucha gente en rebolo con respecto a la juventud ahora mismo. En el año 2020, en rebolo no se graduó nadie. ¿No qué? Del colegio. ¿No qué, no qué? No se graduó nadie. Pero por el tema del COVID. No, señor. Es de 2019, perdón, el tema del COVID. Y ese análisis lo hacíamos precisamente nosotros, los amigos de nosotros ahí. Ya. Y nosotros este año no hemos visto, porque nosotros vivíamos 17 con 33, sobre todo a la 17. Y se ve la gente saliendo a coger los carros, los grados, la toga, la vaina. Fueron muy poquitos. No, no vimos a nadie. ¿Chiquén? ¿Por qué? No, porque la juventud, marica. Es que es real. Mira, te voy a explicar algo. Cuando yo, cuando yo, de pronto, ajá, hay gente que estudia en colegios, que ya son colegios, que tienen fama en Barranquilla, porque tienen un estatus. Por ejemplo, no es lo mismo que tú te gradúes en la, estudias en la normal la hacienda. Es muy poco probable que tú no termines el estudio por tu cabeza loca. ¿Sí me entiendes? Es muy poco probable. Pero, por ejemplo, yo que estudié en un colegio del barrio, que literalmente no es famoso para nada, yo estudié en ese colegio, yo me gradué, nosotros hicimos las pruebas IGFES, y el colegio, gracias a nuestras pruebas IGFES, de mi promoción, lo hicieron, lo agrandaron. Porque para que lo agrandaran, necesitaban que el promedio de las IGFES, que estaban muy bajos, subiera por lo menos a medio. Tú contaste eso, y gracias a tu promoción. Y gracias a nuestra promoción, la vaina, pues la hicieron, y el colegio lo hicieron en megacolegio. No es el super, hiper megacolegio, pero tiene ya... Sí, cambió la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Después de nuestra promoción, ya dentro de mi promoción, hubo un pelado, que nosotros estábamos en séptimo. Llegamos a octavo, y él había perdido octavo. Pasamos a noveno. Perdió todavía. Perdió noveno. Estaba reforzando conocimiento. Con los que venían detrás, pasó a décimo. Con esa promoción, perdió décimo, y con la que venía, subió a once. Y perdió once. Oh, ese man. Ese man estaba como un amigo mío, el Brian, el flaco, el hueputa ese, que mejor dicho, repitió sextos como cinco veces. Y en último, el profesor del colegio, el rector, le iba a saber que es mío, coger cartón. Y yo, váyase para la casa y me desprestigía. Hizo sexto a once, nada más en sexto. Entonces, resulta. La coger cartón que me está desprestigiando el colegio. Entonces, parale bola, que resulta que, claro, eso fue un ejemplo de un estudiante. Pero, ¿qué pasa? O sea, las promociones que seguían detrás de nosotros, por ejemplo, la que venía directamente detrás de nosotros, fue una promoción en la que estudiaba, pues, varios pelados que conozco en la actualidad. Y cuando recién ellos terminan el colegio, que ya el colegio lo estaban agrandando, ellos terminan la promoción, y yo voy y le pregunto, y ven acá, ¿cómo les fue a ustedes en las ICFES? Y el man, con cule risa, con cule gracia, me dice, no, hombre, ninguno valió bondad. Creo que el más alto que sacó, sacó ciento y pico. No, joder. Y ahí, Hande, tú analizas cómo funcionan las vainas. Porque antes tú ibas al colegio y tú hacías algo malo, te llamaban el acudiente y tu palera te la mamabas. Oh, sí. Hoy en día, cuando te llaman el acudiente en el colegio, el papá va y le pregunta y le reclama al profesor por qué razón al niño. Y entonces ahí, Hande, yo, la diferencia entre cómo los criaron antes y cómo se criaron ahora. No, y cuando yo te menciono que en Rebolo no se graduó nadie, es por la problemática social que de pronto... Pero bueno, gracias a Dios ya se está manejando un tema social bastante, y ya la juventud se le está dando otra orientación. Y la idea es esa, seguir mejorando de pronto en cuestiones de localidad, por llamarlo así. Y que las generaciones postreras vengan firmes. Ya. Una pregunta, porque Andy está callado. No puedo opinar sobre barrios donde no he vivido, donde veo desde afuera, porque si opino, imagínate, me caigo. Vamos a Tirano, ¿cuál barrio más duro? ¿El paraíso o San Felipe? Yo no soy de paraíso. Mis amigos es de paraíso. Ahora tú me has fronteado de paraíso. No, pero que yo mi adolescencia la pasé con todos los pelados de aquí, las 6, 5, 7, 9, estamos arriba, saludos para todos ustedes. Pero no, yo también me criaron Nogales, saludos a Nogales Mix, saludos para toda la gente. Entonces, no, pero no. Los Yakuza y tal. Los Yakuza. Los Yakuza. No me nada, sino que estoy escuchando los streamas que tienen los barrios populares como Rebolo, como Chinita y esa vaina. Por ejemplo, Andy es un man que no baja a San Felipe. Él dice que el payano va. Hace poquito me pasó un caso con un amigo o cliente que se convirtió en amigo y yo le dije, pero ven a buscar lo que yo te hice porque nosotros también, a raíz de eso, de la cuestión de la carpintería, uno también se rebusca ahí. ¿Tienes carpintero también? No, no, no. Yo genero, soy vendedor, por decirlo así, en los espacios libres. Ah, ok, yo tengo un escritorio que yo tengo vendiendo y tú lo vendes. Eso es lo que estás diciendo tú. Eh, no. O sea, más bien es una vaina de que... Tú me llevas el diseño, yo lo debato con los... Ah, ok, ya. Con los... Con la gente del sector y vemos cómo después... O sea, él que te tiene el contacto, ¿quién te lo puede hacer? Y él te... Papi, viene acá una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros con Omar Podcast en Rebolo? ¿Qué cosas tú no puedes conectar ahí como para hacer alguna actividad, alguna cosa? No sé si le sirve de algo. Papi, lo que tú quieras hacer en Rebolo es bienvenido y bien hecho. Lo único es que tocaría buscar el tema como, no sé, como no sé qué se te ocurra. No sé. Habría que cranearlo, habría que cranearlo. Si puede hacer algo, podemos hacer alguna vaina. De pronto, no sé, alguna... Algún... No sé si alguien de Rebolo nos escucha, alguna vaina. Podría compartir allá. Claro, claro, claro. Tenemos... Se puede hacer algo, no sé. O grabar allá. De pronto, bueno... Sí se puede grabar. Y hay... Hay... Sectores. Sectores y... Hacer contenido que muestre. Y lugares donde sí se puede... Hacer contenido que muestre lo bueno de Rebolo. Es más, de hecho... Bueno, te iba a lanzar la invitación a ti un día y a todos ustedes. A él nada más. Porque estamos... No, no, obviamente a todo el equipo. Lo que pasa es que el Yeré es un poco más hablador de verga. Ok. Yo soy del barrio y es la verdad. Yo soy del barrio. Entonces, pero tengo pensado lanzándole un boom ahí a la gente seguidora del Sabroso. De retomar el formato como de los mentirosos. Que eran antes las vainas de mi pueblo. Pero ya en versión moderna. Entonces, pero es un proyecto. Estamos en eso. De pronto, para no ser igual como tal. Pero sí con el mismo origen, la misma raíz. Bacano, bacano. Te llamamos Rebolo. Pero... Ya antes era un planazo. Si vamos a hacer Rebolo, te vas a mamar un tiro. Te vas a mamar un tiro. No, la mentira. Pues sí. Bueno, otra cosa. Vamos a hablar de... No hemos hablado de noticias. Por ejemplo. Y creo que el Sabroso Carajo o Hermes. Hermes te llamas. Pero en la casa no respondiste él porque te va a cambiar el nombre. Ajá. Ajá, porque te va a cambiar el nombre. Nos embolataste la vaina. Bueno, le voy a tirar un dato. Lo que pasa es que la familia en que me crió aquí, la familia en la que yo nací y crecí aquí, yo soy hijo de crianza. Ya yo estoy desde un día de nacido con ellos. Mi mamá, la vieja chica, desde un día de nacido me crió hasta la edad que tengo normalmente. Porque todavía te estás criando. Sí, todavía me mantiene. Por ahí me manda a la liga a veces. Todavía le enseña vainas aún. No, uno nunca termina de aprender a los viejos. Pero entonces, mis padres biológicos. Hay un tema ya... Los muli humanos son todo domingo. No, no. Ahí nada. Ajá. Entonces hay unos temas legales y problemas de pronto un poco más familiares. Entonces yo decidí a raíz de eso cambiarme el nombre. Pero por acudir más que todo a representar las cuestiones en problemas legales. Con el nombre como tal. Ok. Ok. Para que usted diga, no, yo soy el representante. ¿Y usted por qué? Porque yo tengo el apellido. Míralo va. ¿Sí pilla? Exacto. Soy yo de la familia. Claro. Y bueno, si no lo conocen como el saroso del garajo. Más fácil. Pero, y ahora, o sea, tú te vas a poner qué nombre como tal. David, ¿qué? David Díaz Daza. David Díaz Daza. Daza, papi. Familia Diego Daza. ¿Por qué David? David porque... Porque no simplemente Hermes. Porque él tenía un amiguito que se llamaba David. No. Hermes es un nombre de un tío mío de familia biológica. Pero ya ese nombre viene como que muy machucado ahí. O sea, es que hay una marca francesa de alta cultura que se llama Hermes. Claro, Hermes. Hermes. O sea, pero ¿por qué no simplemente lo conservas? O sea, ¿cómo te conocen a ti en el barrio? ¿Cómo te dicen a ti en el barrio? Hermes. Bueno, ¿y qué mundo te va a cambiar el nombre? Porque yo lo quiero cambiar completo todo. Cállate el apellido. Y te pones Hermes David o David Hermes. No, no, David solo. Hermes Chocapit. David solo. Hermes Chocapit, mira esa mundada. David Díaz Daza, no sé, me gusta así. Ok. Y la otra porque si nos vamos... Pero tú eres consciente. Ajá. Tú quieres la triple D. La triple D, exacto. Hay que buscar marcas ya, o sea. O sea, tú eres un man que... Eres consciente de que nadie te va a decir David en el barrio. No, y... Pero eres consciente de que nadie te va a decir David en el barrio. Consciente, consciente. Eres consciente porque si tú te criaste y ya con la edad que tienes... Por lo menos, amigos míos... Hermes toda la vida va a ver. A ti, olvídate. A ti las personas que te van a decir David serán personas como nosotros, que te vamos a conocer con el nombre de David. Hay gente que ya me llama David, ya. O sea, pero por ahí los amigos me miran a hablar, gordo, que haré ver que... ¿Pero cuánto tiempo llevas tú con ese tema del cambio de nombre? Desde... Se metió pandemia, no lo pude hacer. Ah, pero ya es para años. Ah, cuatro años. Entonces, pero no, voy a retomar la... O retomé la cosa ahora a principios de este año. ¿Qué tan complicado cambias el nombre? No jodas, te toca hacer un papeleo porque a mí me tocaría también mandarle a cambiar el apellido a las hijas mías. Uy, juez. Uy, magia. 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 Verguero. Sí, pero se le ha dado la oportunidad para decir estas no son mías, suerte. Claro, marica. La sacas del testamento enseguida. Pero, no te creas que a veces hay choques morales. Sí, que a veces morales se murió en un choque. No, porque es que acá también es apellido Morales. O a veces choques morales en ese sentido porque entonces no quiero que de pronto vayan a tratar uno de que... No jodas, mira, se va a cambiar el nombre culo de desagradecido. O sea, tú eres Hermes Morales. Morales. Y vas a ser David Díaz. David Díaz. Ok. Entonces, a veces uno tiene que concientizar a la gente que no es de eso. Ah, pero como tú sabes, o sea, el que tiene que entender... La única persona que debe entender que no lo estoy haciendo por desagradecimiento es la persona que te crió. Sí, exacto. Tú vas a verte con los demás. Exacto. Entonces, estoy tratando de... Más que todo eso es lo que me ha aguantado en algunas partes. Pero más sin embargo, todo lo que es familia mía, yo siempre lo he respetado y lo he tratado como tal. Independientemente de que no llevemos el lazo sanguíneo. Yo pienso que la crianza va mucho más... ¿Te puedo hacer una pregunta y tú me dirás si la puedes responder o no? O sea, el tema de que tu mamá... ¿Cómo es que? ¿La vieja qué? La vieja chica. La vieja chica te haya criado desde un día nacido, o sea, las circunstancias que llevaron a eso. Si puedes contarlo, si no puedes. O sea, ¿cómo así? O sea, las circunstancias que llegaron a que no fuese tu mamá biológica. O sea, ¿cómo llegaste a tu mamá? Claro. Tu mamá. O sea, si conoces la historia, si la puedes contar, si no... Bueno, fíjate que eso tiene una historia, no joda, que yo diría que... La raíz del cambio de nombre también tiene que ver con problemas familiares. O sea, hubo personas que nunca asimilaron la aceptación de que la vida chica nos hubiera criado. Porque mi mamá legalmente nada más tuvo dos hijas. Ella crió a otra muchacha que es mi hermana y a mí. Pero somos de padres diferentes. Ella por otro lado, recogió y bueno. Entonces eso ahora ya con el tiempo llevó a temas ya mucho más escalafonados, digámoslo así. Yo nunca he sido una persona de problemas. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Pero entonces a raíz de eso también nació la parte de que me cambié el nombre. Porque yo digo que tú eres bienvenido en donde estás, donde te aceptan. Entonces yo llevo a esa familia porque mi mamá biológica, no sé, en su momento, en su época, no dio para criar a los hijos. Porque ella tuvo tres y todos tres corrimos de pronto con la misma suerte. ¿Y los conoces a esos? Sí, claro, yo siempre tuve conciencia de quién es mi familia biológica y eso siempre fue mi respeto para ellos en consideración. Entonces ellos eran como cercanos a tu familia de crianza. A raíz de eso. A raíz de eso, ok. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que, no jodas, yo decidí ya por adultez, por criterio propio ya, cortar como un ciclo ahí en ese sentido. Y no se trata a veces de ese desagradecido porque como lo dije la otra vez. La otra vez, el loco que lleva el saco es el que sabe qué es lo que le pesa. Joda, otra frase. ¡Qué marica! ¡Qué marica! El que hace la frase esa, otra vez se usa el carajo. El Willy, el Willy, el Willy. El Willy, el Willy. El Willy, el Willy. El loco que lleva el saco es el que sabe lo que le pesa. No, oye, es así. Entonces hay cosas que de pronto uno no se reserva a veces por cuestiones. Las razones, el por qué yo caí en esta casa, hubieron, hubieron muchas, pero en el dos mil, dos mil, cuatro. No, en el, antes de pandemia. Dos mil dieciocho. Ahí que le ponen más que día, dos mil cuatro. Dos mil dieciocho, dos mil. Bueno, mi mamá, mi mamá biológica murió jovencita hace cuatro, cinco años. Y yo para esos tiempos le tenía la pregunta y ella estaba con la intención de quererme de pronto responder eso. Pero nada, la sorpresa fue que murió joven. Murió a los cuarenta y pico, cuarenta y nueve años. Súper joven. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo treinta y seis años. Un pelado. O sea, tú fuiste como el primer hijo de ella. No, yo fui el último. Mi mamá murió como a los cincuenta y... Che, pero no dan las cuentas, ¿cómo así? Oye, por eso, si mi mamá tiró cuenta, murió joven. Ella murió como a los cincuenta y tres, cincuenta y algo por ahí. No, no, pero espérate. Jovencita. Me quedó una duda ahí. ¿Tu mamá biológica te lleva cuántos años a ti? ¿Te llevaba? Ah, porque es que tú me estás poniendo treinta y seis años hasta ahora. Ya. Cuando ella murió yo lo que tenía eran treinta y un años, treinta por ahí más o menos. Aún así ella te estuvo joven. O sea, te estuvo joven a los dieciocho, una y así va joven. Siendo yo el último. Ok. ¿Y cuánto llevaba? No, pero pones tú ella murió como a los cincuenta y dos, cincuenta y tres más o menos. Ella murió jovencita. ¿Cuántos hermanos biológicos tenías tú antes? Dos. O sea, que estuvo como a los veintinueve, veintiocho años. Sí. Por ahí más o menos. Sí, sí, sí. Ya. Y la diferencia de edad entre ellos y yo, él me lleva como algunos cuatro años, la mayor me lleva como algunos cinco, por ahí seis. Ok. Entonces, eso son cosas que... La relación con tus hermanos, ¿bien? ¿Todo bien? Sí, bien, bien, bien. Igual, como te dije en la primera entrevista, yo no soy esa persona la que causa como la impresión de ese odio. De pronto hay algunas lejanías por no estar constante en constante roce, pero yo voy a Valledupar, que es donde están residiendo ellos, y lo primero que hago es llegar a la casa de mi familia. Claro. Ya, y a todos, tío, tío, tía, tía, mi hermana, mi hermana, y a mi hermano, tío, hermano. Tío, 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 tío. Ve acá, una pregunta. Tú, tú, la señora chica, que fue la, tu mamá, pues es tu mamá, ella desde siempre te contó que tú eras siempre, toda la vida. Hermano, nosotros íbamos a vacacionar ya con mi mamá. Nosotros no íbamos normal desde que yo estaba pelado, incluso ella me mandaba, vaya, vaya por donde Mabel, ha pasado unos días de vacaciones y yo iba. Ah, para Valledupar. Exacto. Pero o sea que. María Angola, César. Digamos que. Que mamá vivía diagonal donde vive. Tus dos mamás siempre se dieron bien. El Rey de Reyes. Ajá, parece. Tus mamás siempre se dieron bien. O sea, nunca hubo un rojo entre ellas dos. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca fue un. Un reclamo, nada. Nada, nunca, 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 nunca. Claro, de pronto por eso es que tú, pues, lo asimilas con tanta naturalidad el hecho de que te vas a cambiar el nombre. O sea, no es un problema. Sí, o sea, yo, yo, yo lo veo como algo natural, digamos, que es una decisión propia, pero sí me ha, me, me, me he estancado en alguna situación por lo que es la estigmatización de que de pronto quiere poner a otra gente de hacerte ver algo que de pronto ellos no saben. Por eso fue lo que te dije en la frase, que el loco que lleva el saco es el que sabe que es lo que le pesa. Hermes. David. 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 David Hermes o Transición. Hermes, Transición, David. Este, tú hablas de tus mamás, de tus mamás, pero por ejemplo tus papás, o sea, cuando tú vas a ponerte el apellido, el Díaz, ese apellido materno o paterno. Paterno. Y tu papá biológico en que, o sea, ¿dónde está ahí? Que de pronto no lo escucharon en el relato. No, jo, eso sería, yo te contaría ahí una historia, pero tendría que, mejor dicho. Tercera parte. Si quieres ser parte, no. No, mira, 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 mira. Te voy a contar brevemente. Cuenta, cuenta. Yo nunca, nunca había conocido a mi papá hasta el día que murió mi mamá. Dios, Dios. Dios, Dios. No, yo nunca había conocido a mi papá hasta el día que murió mi mamá. Ok. Nunca había interactuado con ellos, con él, nunca había hablado, nunca había hablado. En el entierro de mi mamá, en Mariangola Cesar, de mi mamá biológica, a mí me agarra una señora y me dice, tú eres de los días. Y obviamente yo lo sabía porque yo siempre sabía que yo he sido hijo de... De Dios, ¿me es? Del chiquirías, ¿no? Ok. Entonces, ella me lleva a una señora, me presenta a unos tíos, tal, al día siguiente me llama a mi papá. No, que, o sea, normal. ¿Qué tal el man? No, el man bien, el man firme, bacano, todo bien. ¿Eso fue en el 2018? 2000, por ahí, cuando hace como 5 o 6 años. Ajá, pero tu impresión, tú siempre querías saber quién era tu papá. No, o sea, yo no te voy a decir que me causó impresión ni nada, yo siempre normal. Entonces, desde ese entonces fue cuando yo comencé a interactuar con mi papá. Yo viajé a Valle de Upar, lo conocí todo y de ahí quedábamos hablando. Se pareció a ti, ¿no? Sí, pero en una versión delgada. Con el mismo sabor, el mismo flow. No jodas, digamos que sacó el chingvergüencismo, sí, pero o yo sacé el chingvergüencismo, él no sabía ni qué decirte. Viejo zorrazo, mani. Guajiro de los viejos, mi abuelo tuvo 40 hijos. Tú entendiste, hay muchas cosas. Sí, claro. Y uno no hereda lo de los papás, uno hereda lo de los abuelos. Mi abuelo tuvo 40 hijos. Fértil el hombre, ¿ah? Yo apenas voy por dos reconocidos, no sé cuántos por ahí. Ok. Mami, no, eso es mentira, ¿oíste? Pero hicieron decir ellos. Ahorita salen siete por ahí. Si eres sabrosito. No, sí, ahora con el cuento del sabroso, mejor dicho, me escribió una lea un día al Facebook y que venga acá, ¿te acuerdas de mí? Yo, mierda. Yo, no, sí, claro, cuéntame. No, yo tengo un niño de siete años. Hijo tuyo. ¿Cómo se iba a sacar cuenta? Yo, ché, hace siete años. Y no, ¿te habló quién, mano? No, hay gente que me escribe con el cuento y que no, que ya está facturando, que tal, que no sé qué. Yo, hermano, lo único que yo he conseguido con esta gente en las redes sociales fue el pelado que me motiló ayer. Que me vino a ser entreviquita. Ajá, ¿y cómo fue el cuento del man ese que montaste antes de grabar? ¿Cuál? ¿Tienes plata? ¿Cómo es? Ah, no, y me han enviado como, como, hue puta, como... Te están llegando la cuenta de cobro. No, así que manco hace como tres años que yo le quedé debiendo como cien mil pesos, pero, imagínate, pandemia y eso, se perdió. Y que ahí viene acá, no, gracias a Dios que te encontré. ¿Te acuerdas? Soy no sé quién, me debes cien mil pesos. Y yo, oa, gracias a Dios que me encontraste, marica. Ay, ¿por qué? Porque te voy a bloquear y yo tampoco sé. No me acordaba. Campeón, marica. Es verdad. Ey. Está como el de... Maí como amondá. Le voy a poner la queda al supervisor. Usted sabe quién soy yo. No, bueno, menos mal. Ey, David, y hablando por ahí, por la misma cuenta, familia, a partir del video y ahora que estás en redes, ¿qué dice tu familia? ¿Cómo ha tomado, etcétera? No, joder. ¿Paterna? O sea... De todos los lados. Por ejemplo. No, no, no. Hay gente de mi familia, ¿sabe? Que yo soy cule... Cule personaje. Cule personaje. Por lo menos de Valledupar hay unas primas que me escriben, no, te vi en el video, tú si eres embustero, tú lo cambias, que tal, que no sé qué. De aquí, de todos lados, al principio... Al principio era cule pena, ahora ya estás facturando. Oye, esa es una hijuepunto idea que me estoy... Esa idea me tiene ensorrada. Es verdad, yo escucho esa palabra y ya me emputa, marido. Ey, no pueden ver uno con tres seguidores. Está facturando, está largo, tira algo. O sea... Lo bueno es que es feo y no he cumplido ni el mes. Ma. Este... Una sola vela que le cae con que uno porque tenga tres seguidores está forrado en plata. Oye, oye, y tu nena, tus hijas, que cómo... No, 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 mi hija, no, joder. No tienen contacto absoluto con eso, no tienen nada. No, es que... Al contrario, yo te encuentro una de mis hijas, parece... Parece que yo lo hubiera pedido parecida a mí, no hubiera salido tan igualita, la igual madre. Parece hija negada. La mayor... No, joder, ni la segunda, eso mejor dicho. Eso parece... Pero que te dicen ahora que estás en redes y te dicen... Al principio, ay, papi, qué pena. Y tal con el tema del sabroso, cuando salió el primer video, yo incluso me bloqueé por eso. Porque no hay nada más sagrado para uno que te toquen los hijos. Claro. Entonces hubo gente que de pronto no tenía la mesura o no tenía de pronto la... Noción. La noción de entender las cosas que una vaina es contigo y otra vaina es con los hijos. Donde ellas llegaban en parte del barrio y les decían, O sea, la silla es el sabroso, la silla es el sabroso y ya se apenaban por eso. Pero con el tiempo ya... Yo le fui diciendo, mami, tal, eso es un vacile, eso no es así y tal. No, papi, que eso no es que sea vacile, es que tú eres así. Hasta la misma... ¿Cuántos años tienen ellas? ¿13 años? ¿Cada una? ¿Cada dos? Bueno, no, no son gemelas. Lo que pasa es que llegan a cumplir el año en el mismo año. O sea, tú debes decir que es carambola. Tú no dejaste que naciera una cuando zampaste la otra. Pero ¿y qué es lo que más hace? ¿Cómo hace uno si yo la mandé a hacer su cuarentena a la casa y ella misma se venía? No aguanto más. O sea, brother, tú... La primera hija que... Mi hija la mayor nació en mayo. 8 de mayo. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y mi hija la menor nació 6 de abril. Un año después. Exacto. Cuando mi hija la mayor cumple 13 años... ¿Cuánto? Cuando mi hija la menor cumple 13 años... ¿Cuánto? Mi hija la... Soledad. Bueno, cuando mi hija la menor cumple 14 años... Mi hija la mayor todavía tiene 14 años. Ah, ok. En el mes que viene es que ella cumple 15 años. O sea, se llevan un año y un mes. Un mes. Perdón, un mes, sí. Sí, se llevan un año y un mes. Ah, ok. Un año y un mes, está bien. Ya, entonces alcanzan a tener la misma edad. En el mismo año alcanzan a tener la misma edad por dos meses. ¿Tú lo que esperaste, güey? Que pariera, reposara y tome. No, si al contrario. Le metiste la pilla por la cesárea y tome. No, yo la mandé para allá, para su casa. Y vaya a hacer la cuarentena ya. Ya, pero no jodada. Esa vaina que le pasan es a uno lo sabroso. Y estudian en el mismo curso y todo. Sí, están en el mismo curso. Sí. O a más aquí, más aquí. No, y... Y ha sido una vaina que... Oh, ah, no. ¿Qué? Yo creo que si te va a salir barato el quinceañero, porque es uno solo. No, 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 no. Te toca cedo. No, papi, eso es lo que yo estoy pensando. O a más, ahí sí comienza a faltar esa vaina. Papi, lo que sí te... Oh, ah, no. Lo que sí te va a salir barato es la fiesta de graduación o es una sola. No, pero de todas maneras no me hable de esa vaina, ahora me deja de deprimir. No, pero la fiesta de graduación, mira, te te dan un aire. La fiesta de graduación, una sola. O sea, creo que ya no... Es un solo... Pero ahí vemos, ahí vemos. Ahí vemos para ir. Oigan, pero bacano, bacano conocer un poquito más de la vida del sabroso, de lo que es de la vida de Hermes Morales. David Díaz. Perdón. No, Hermes Morales, Hermes Morales. De la vida porque actualmente es Hermes. Sí, exacto. Pero no, eso no. Bueno, nosotros siempre le hacemos una pregunta a nuestros invitados. A mí se me olvidó decirte en el episodio pasado ¿qué prefieres? ¿Una picha en el jopo o una picha en la boca? No jodas. Ese es cule y viaje. Le pregunto a toda mejor dicho, pues. Le pregunto, hijo de puta. ¿Y piensa otra que te vamos a hacer? Lo dejó pensativo. Lo dejó cabezón. ¿Y piensa otra que te vamos a hacer? No, vayos. ¿Cuál es peor? ¿Qué te queda peor? No, en el chico. Yo te imagino que te faratará el finter a alguna vaina. Acá por lo menos tú te enjuagas alguna aguada. Pero imagínate cuando la tenga en la boca mirándole la cara al man. Le va a pasar como un amigo mío que se va a hacer la prueba de la prótata. Me va a amar y que cuando se vio cule negro chocuano, un médico chocuano, sube puta, tendría a los dos así como bollo yuca. Tenía más mano que una que uno va a llenar de mojarra. Todos los meses iba a ver. Después iba todos los meses. Bueno, ¿qué prefieres? Estás en una cama acostado y de un lado tienes una, así que siempre la quiero hacer la vuelta. Y del otro lado tienes un camari. Un camari con la picha parada. Con la picha parada. ¿A quién le da la espalda? ¡No, vayos! ¡Vay, qué problema! No jodas, Kiko es puta. Mata y mata a dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Siempre pillas el mismo. ¡Ja, ja, 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 ja! O de aquella verga. Bueno, viejo Hermes, gracias por la invitación, imagínate. Gracias por venir. Gracias por venir otra vez, por tomarte tu tiempo, sacar un poquito de tiempo para venir aquí y hablar con estos tres hijueputas. Por abrirnos también la historia de tu vida, que de pronto la gente te conoce como El Sabroso, porque no sabía que era nada de Hermes. Claro. Bacán también esa parte tuya. Y aquí siempre bienvenido, marica. Cuando quieras venir aquí a Habla Mierda, ya sabes que estamos aquí. Entonces, nada, síganos en sus redes sociales. Claro. Están apareciendo en pantalla ahora mismo. Apóyelo para que el man facture. Lo que tiene es quinceañero y un poco hay que pagar ahorita. Ahí es de doble quinceañero, graduación. ¡Uy, papi! ¿Y en qué curso están como en octavo o no? Están en octavo. Acercándose. Esa es la paradoja de la vida. ¿Te acuerdas que yo te decía del programa que no jodas a Andy? No he podido porque estoy trabajando. Y toca marica, toca camellá. Y había un poco, hijo de puto. Es que ¿por qué te vienes a trabajar? ¿Por qué vienes? Y yo, che, mijo. Yo estuviera facturando. Tú crees que yo voy hasta aquí amaneciendo como un hijo de puto. Estás viniendo todo sucio y toda la vaina. Ah, sí. Porque hay que aclarar a la gente que no sabe que nosotros queríamos hacer el episodio lo más seguido posible. Pero Hermes estaba trabajando porque tú trabajas en... Sí, claro. Operario de Maquinaria Pesada. Operario de Maquinaria Pesada. Y el brother le pusieron turnos de noche y no pudimos coincidir. Hasta ahora que tiene hoy día libre y por eso vino. Entonces él siempre ha estado dispuesto a venir acá. Entonces, nada, bueno. Gracias por venir, mi hermanito. No, no. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. De igual manera, cualquier cosa, ya saben que con uno para la que sea. Tírale un mensaje a la gente que todavía te sigue, te quiere y quería una segunda parte. Andy, bueno, esa gente... ¿Qué es eso? Para baby. Para baby. No, eso me... No, y... Ey, sí, mira, con el primer podcast que hicimos, encontré un día una serena en la casa, marica. Y con un mensaje que solo me faltan dos días, lo espero con ansia. Andy, la madre, marica. De todas maneras, un abrazo y un beso para toda la fanaticada del Sabro. ¿Sabe cómo es la guapa? Magia, magia, magia. Pueden ir también a seguir a Roberto Uribe en todas sus redes sociales que están apareciendo ahora mismo también en pantalla. Dite algo ahí, Roberto. No, hombre, nada, nada. Estoy tranquilo hoy. Hoy el show lo tiene, el sabroso. Así es. También pueden ir a seguir a mi amigo Andy Alonso, que también están sus redes ahí en pantalla. Y a mí, si les da la gana, tú sabes que es lo que es. Está aquí coreando un corito sano. Bueno, sin nada, a un mal podcast. A un mal podcast. Vayan a todas sus redes. Vayan al grupo de Telegram. Al grupo de Telegram, exactamente. Siempre de su en cosita. Hay unas fotos de Roberto ahí espectaculares. Sí. Y pues nada, gracias por compartir con nosotros un domingo más este episodio. No siendo más, ni siendo menos. No te pedimos. No te pedimos. ¡Hablamos! Tutututututura.